Hola amigos, bueno, pasado ya la pandemia comunicacional de la conmemoración de los 50 años y finalmente uno no entiende cuál fue el verdadero sentido de todo aquello pasado también toda la situación de la efectividad de las fiestas patria con las especiales características que tuvo este año por el comportamiento de nuestras autoridades pasado en cierto modo también los desastres naturales que siguen afectando al sur de Chile y a los cuales la ayuda es extremadamente lenta es momento de retomar la pregunta de hace dos meses ¿dónde está el dinero? ¿cuál dinero? miran ustedes el dinero que fue robado a través de las fundaciones en todo el ancho y largo de nuestro país y hay que hacerla porque el avance de la investigación del Ministerio Público se ralentizó yo creo que en un comienzo producto de la acción comunicacional que había el impacto que tenían todos nosotros eso tuvo sus primeros efectos con algunos detenidos pero hoy vemos que eso se ha calmado la noticia fue efectivamente tapada como se dice en términos comunicacionales tanto por la pandemia comunicacional de los 50 años como por las festividades de fiestas patria pero es el momento de seguir exigiendo cuál es la realidad de lo que hay detrás de toda esta acción cuáles son los verdaderos actores intelectuales y lo que es más importante cuál es, será o podría ser el destino de esos importantes recursos que afectaron no solamente al país sino a las familias más vulnerables del país a quienes estaban destinados yo creo que tenemos que dejar de lado esa impunidad que por años nos ha rodeado producto de situaciones de esta naturaleza es el momento que aquella frase tan importante que señalan algunos del caiga quien caiga sea una verdad, es la realidad y no es solo un eslogan para que en determinados momentos de entrevista o ponerse frente a las cámaras se pueda satisfacer necesidades de los periodistas así que no dejemos de exigir porque no nos olvidemos les reitero, Chile es un país olvidéis y una de las cosas que no hay que olvidarse es que estos dineros que fueron robados son dineros públicos o sea, tuyo, mío, de todos nosotros no dineros privados como los que también robaron determinados elementos en el pasado todo ello debe ser condenable siempre pero es mucho más condenable cuando estos dineros estaban destinados a gente más vulnerable que lo necesite realmente en nuestro país y sobre ello saber la verdad de sus autoridades intelectuales y el destino final de estos recursos que sabemos ciertamente mirado en el aspecto de la seguridad su destino puede tener fines muy desafortunados para lo que es la tranquilidad y la seguridad de Chile no 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 Gracias.